Hoy vamos a entrevistar a Maite, a ver si no tarda mucho que entró rápidamente a una reunión. Ay, Tania, perdóname, por favor. Maite, no te preocupes, pero mira, mientras fui, por tu bebida preferida. ¿Ah, sí? ¿Qué es? A ver si me aprendo todavía. Moca, blanco, con leche deslactosada, light, mascabado. Canela. Canela. Sin crema batida. Ah, claro, obvio, sin crema batida. Exacto, como si no tuviera ya suficientes calorías, pero es como para hechizar la mente. No importa, está buenísimo el que eses. Oye, gracias, Tania, qué bueno, me da mucho gusto verte. No, muchas gracias a ti por esta entrevista, qué divertido, y aparte, dime una cosa, Maite. ¿Qué? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta Netflix, chill, viento, o spa. ¿Y si vas a un spa? ¿Vamos? ¿Vamos? Bueno, te voy a llevar a uno, que es de mis favoritos. Ay, me encanta. Que está súper cerquita. Ay, que pasa la señora de bicicleta, porque... Sí, ya sé que en México, dame decirte que yo, o sea, como vengo de una isla, en México me cuesta mucho manejar. ¿Sí? Por cierto, tú eres de las que te cambian los zapatos cuando entras en el coche. No, tú sí. Fíjate que sí me gustaba. ¿Y cómo? Sin tacones. O sea, sin tacones. No, ¿y por qué no soy tan buena manejando? Ya te veo que tú sí. No, tampoco, pero por eso digo que es porque eres alta, porque yo tampoco manejo bien. O sea, bueno, a ver, yo manejo bien en mi mente, ¿eh? Y yo estoy feliz siempre que manejo, pero cuando alguien está al lado mío mientras manejo, no la pasa bien. Es sencillo. Aparte, seguro que te van como mirando a ver cómo manejas, ¿no? Es que como que platico y entonces no me adelanto. Estoy ahorita haciendo un gran esfuerzo por no volver a verte a ti. ¿Qué es lo que más te gusta hacer a ti a ver en días así? Pues mira, te digo una cosa. Creo que igual estoy del mismo plan que tú, así Netflix, ¿no? O sea... Vinito. Vinito. A gusto. También cuando los niños me dejan, ¿verdad? ¿Tienes hijos? Tengo dos, tienen tres y cuatro años y son compañeritos de complicidad. O sea, son traviesos. Mis hijos no son los niños que los dejan ahí tranquilos y se acabó. Mis hijos sí, son tremendos. Sí. Cosa que me encanta, déjame decirte. Bueno, la verdad es que sí se la han de pasar mejor. O sea, yo me acuerdo con mi hermano que era también así. O sea, Adolfo y yo éramos tremendos juntos porque éramos los más cercanos de edad. Ajá. Y ya, hubo un día que me robé el coche. Yo tenía como 10 años de Adolfo, 7. Y me robé el coche mientras mis papás no estaban en la ciudad. Dime que no. Y entonces me fui manejando a una tienda, porque según yo una vez se iba a dar cuenta, y me encontré a unos amigos de mis papás. Y en una escena fue así de, oye, Javier, yo no sabía que mai te manejaba. Y yo, no, no, no. ¿Y todavía no tenías el carnet ni nada? No, tenías 10 años. 10 años. ¿Cómo vas a tener 10 años? O sea, no te creo, eso es serio, Mike. Ajá, te lo juro. Qué padre. Ay, yo, qué padre. Deseo lo mejor, compro. No, 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 y aparte, o sea, creo que voy a estar así como mirando porque sí son tan bien como yo en ese momento. Entonces digo, espero no pagarlas, ¿verdad? No, no las vas a pagar. Espero no pagarlas. Oye, y alguna vez hablando de todas estas anécdotas, ¿te han multado alguna vez? Iba a también tener una multa aquí en México, pero me confundieron. Entonces, me paró la patrulla y cuando se bajó el policía me dijo, señorita, ¿usted es la DRBB? Y dije, oh, shit. Y en eso me dijo, ¿usted es Dulce María? Y yo, sí, muchísimo gusto. Y me seguí derecho, él dice, adiós, adiós. ¿Es en serio? Y entonces él pensando que yo era dulce, que no era dulce, y en la emoción, ya no me dijo nada y me fui. Ah, ok. Y así de gracias. Y firmando el autógrafo así, ¿no? Sí, 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 vamos a toda su familia, adiós. En ese momento la gracia azul. ¡Qué raras y besos y todo! Porque me confundieron con ella y entonces ya yo escapé y ya no tuve la multa. Dentro de poco. ¿Qué? Ya comienza Juego de las Llaves, ¿verdad? Ya comienza. ¡Estoy deseando! ¡Por favor! Ya empieza Juego de las Llaves, 16 de septiembre. Ya, por favor. ¿Nos puedes decir algo así como... Sí. A ver, lo que me gusta a mí muchísimo Juego de las Llaves es que son muchas historias. Y cada una de estas historias, al tomar la decisión de dar el paso y atreverse a jugar, evidentemente algo sucede. O sea, no puedes tomar en tu vida una decisión que no tenga una consecuencia. Decisión tomada... Consecuencia. Consecuencia asumida. Tienes toda la razón. No, entonces son cuatro parejas, ocho personajes que deciden entrar a este juego y que en este juego van a descubrir qué sucede en cada uno. En mi caso, con mi personaje, me encuentro en un momento en el que de pronto no entiendo nada y toda mi vida se vuelto de cabeza. Y es como un... ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué está pasando? Y todo por un juego. Pero al final también hay una necesidad y hay un proceso de redescubrimiento en el que evidentemente está Adriana. Porque si no, no hubiera tenido esta necesidad y este impulso de dar el paso a poner en riesgo tantas cosas. Pero no todo es un riesgo para todos. O sea, valga la redundancia. Lo que quería decir es, no siempre es un riesgo. Hay parejas dentro de la historia que al dar el paso se dan cuenta que no es un riesgo, sino que es un beneficio, que es un plus, que es algo que los une más. Entonces, en fin, por eso me gusta muchísimo porque son muchas historias, son distintas personalidades, son distintas razones por las cuales dar el paso a atreverse a... A atreverse a... A vivir un mundo desconocido, pero que realmente te hace cuestionarte si eres realmente quien quieres ser. Ok. O si eres simplemente consecuencia de lo que te enseñaron a hacer. Exactamente. Y pues está bueno, la verdad. Hay personajes nuevos, hay actores que van a jugar, que son nuevos integrantes de este Juego de las Laves, que están padrísimos. La verdad es que el elenco se conformó de una forma increíble con actrices y actores que, la verdad, llegan a sumarle muchísimo a esta historia. Va a estar buena. Espero que se diviertan. Nosotros la pasamos muy bien. Y además, es un logro porque Juego de las Laves se filmó el año pasado, justo, justo, plena pandemia. Sí, plena pandemia. Entonces, empezábamos a vivir toda esta nueva normalidad y habían pasado seis meses cuando teníamos que empezar a filmar ya y entonces la verdad es que si la producción se ocupó de darnos todos los cuidados y la contención necesaria para poder llevar a cabo la producción. Claro. Y estuvimos viviendo tres meses en un hotel. O sea, ¿sin salir? ¿Estuvieron tres meses? Sí. ¡Qué fuerte! Fue súper fuerte. Y qué unión, ¿no? Sí. Tan grande también, porque se dice pronto, pero tres meses, día tras día, grabando todos juntos. No tiene que ser nada fácil tampoco. No, o sea, fue todo un reto, porque no solamente era ir a hacer lo que nos gusta, que es actuar y contar la historia de nuestros personajes y dedicarnos a lo que nos apasiona. No, no, a ver, era en circunstancias totalmente fuera de lo normales, estar 150 personas viviendo juntos dentro de una esfera y una burbuja de protección total que se agradece profundamente, porque la verdad en ese sentido sí, yo solo tengo agradecimiento por los productores y por todo el equipo de Amazon, porque nos cuidaron muchísimo. Pero esto implicó, obviamente, pues un proceso emocional de organización y de encuentros entre todos para aprender realmente a ser familia, a ser equipo en una situación tan adversa y al mismo tiempo, pues, lograr la producción de un proyecto como Juego de las Llaves. Y filmamos todo, 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 todo en un hotel. Entonces, también el equipo de arte tuvo un reto gigantesco, porque tenía que hacer que el resultado no fuera el que era, o sea, que no se viera que estábamos en un hotel filmando todo. Claro. Tendrían que verse distintos sets, distintos espacios, lograr distintas orientaciones y, pues, fue un trabajo, la verdad, muy, muy fuerte el que llevó a cabo la producción y sí, sí fue una gran experiencia. Al final, yo creo que todos nos fuimos y no sabíamos cómo íbamos a regresar. Es como, teníamos todos un boleto en la mano para ir a filmar a un hijo de las llaves y estar tres meses alejados de nuestra familia, de nuestras casas, para poder darle vida al proyecto y no sabíamos que iba a pasar. Y cuando volvimos, estoy segura que todos volvimos con un gran aprendizaje y una experiencia de vida increíble y diferentes. La verdad es que creo que al final valió la pena y es algo que se queda para siempre en mi corazón y en mi aprendizaje. Es parte de mi proceso personal porque sí, fue muy retador. Sí. Y eso que dices tú, emocionalmente, pues, todos hemos pasado por distintas etapas. Al final eso se trata la vida, ¿no? De un crecimiento constante. Pero en esa situación especial y como se están dando las cosas, sí fue una gran aventura y también se logró una complicidad extraordinaria entre todos. Sí. Pero valió la pena, yo creo que valió la pena el haberlo vivido y el habernos atrevido a decir, venga, va, hay que hacerlo porque si no, no va a haber juego de las llaves de esos. Oye, Maite, ¿cuánto nos queda para llegar? Pues es que yo ya me quedé a gusto aquí platicando contigo, pero ya vamos a llegar, ya ahorita vamos y seguimos la plática en otro lado. Seguimos la plática en otro lado. Exacto. Y con nuestros cafecitos. Y con nuestros cafecitos. Exacto. Qué bueno, Maite. Con nuestros cafecitos. Y ahí, bueno, ahorita te contaré. ¿Qué? No quiero preguntarte una cosa porque luego te quiero preguntar, luego te lo voy a preguntar. ¿Después del masaje del spa? Después del masaje del spa. Ahorita vamos a relajarnos mejor. Ok. Nos urge. Nos urge muy bien. Nos urge.